Son, insisto, 11 expedientes y por tanto tienen que construirse, tienen que armarse bien, tienen que fundamentarse bien y dejemos en definitiva al Ministerio de Justicia trabajar. La decisión la tomaremos en conciencia, no pensando en los afectados, sino pensando en los millones y millones de ciudadanos catalanes y españoles que lo que quieren es vivir en paz. E insisto, creo que cuando se habla de costes o no costes, en fin, ayudar a resolver problemas no representa un coste. Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas tal y como están, enquistadas, en el año 2017. Y creo que eso no se lo merece ni Cataluña ni el conjunto del país. ¡Gracias! ¡Gracias!